y qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de para crear tu propio juego de plataformas el día de hoy vamos a empezar la programación una cosa que nosotros decidimos fue hacer los vídeos lo más corto posibles de modo que tú pudieras irlos viendo poco a poco que no hubiera un vídeo por ejemplo de una hora y tuvieras que aventarte una hora seguida para ir checando intervalos de tiempo más cortos qué es lo que tenemos hasta ahora bueno tenemos ya creado nuestra carpeta pero si vas a la página si vas a la dirección plataformas curso es en mi caso donde tú hayas colocado tu carpeta que ya creamos previamente verás que no hay absolutamente nada ok solo tenemos un de pasillo las librerías cargadas y eso es todo entonces aquí nos vamos a ir a y es vamos a crear un nuevo archivo lo vamos a llamar main punto y es aquí es donde vamos a programar la interfaz del juego vaya no la interacción entre todos los elementos del juego ok entonces ahora que ya lo tenemos lo vamos a cargar es muy importante que lo hagas justo después de las librerías porque las vamos a estar utilizando bien perfecto es otra cosa bastante interesante es que hayas creado un div que tenga una idea el aire 10 obviamente es el que tú quieras aquí que tú decides cuál va a ser tu id bien pero es importante que exista me voy a ir aquí voy a declarar algunas variables las variables siempre me gusta declarar las hasta arriba aunque su funcionalidad se la asignamos después entonces vamos aquí a hacer uso de algo de la librería de kinetic si tú quieres saber más acerca de kinetic.js puedes visitar la página y en la sección de tutoriales vas a encontrar muy muy buena información pero más que nada nosotros vamos a estar trabajando con la información que viene en la documentación porque es muchísimo más completa primero que vamos a hacer es crear un stage stage es el objeto que contiene todos los elementos dentro de kinetic de hecho cuando tú trabajas con esta librería que es específicamente para trabajar con canvas aquí están los tutoriales canvas kinetic.js cuando trabajas con kinetic es una librería específicamente de canvas tú no necesita siquiera crear el elemento canvas como te podrás dar cuenta que nosotros no tenemos ningún canvas porque cuando tú creas el stage lo que hace kinetic es de hecho crear 33 elementos canvas esto lo utiliza algunos como el elemento propio y otros como el buffer como buffers entonces nosotros no nos vamos a meter mucho en esa lógica y por eso es que estamos utilizando la librería con nosotros vamos a crear un nuevo objeto de kinetic utilizamos obviamente el operador new para instanciar para crear una nueva instancia de este de esta clase y primero siempre kinetic y después un punto y el elemento que vayamos a crear en este caso es un stage la mayoría de las de los elementos que se crean con kinetic reciben como parámetro un objeto json o un objeto de clave valor e identificas esto con las llaves entonces nosotros aquí creamos una llave las claves que acepta el objeto ya están aquí definidas aquí como podrás ver aquí está el constructor y todos los valores que puede que puedes este tú colocar no un aim un id un ancho un alto y entonces aquí lo vamos a ver cómo se hace una cosa importante es que especifique es el contenedor de tu canvas y este contenedor es este dip o más bien el id de este dip lo colocamos en este contenedor ok perfecto bien y ahora especificamos un ancho que en este caso lo voy a colocar de 960 píxeles puedes colocarle el ancho que tú quieras pero te recomiendo que sigas estas medidas para que tu juego se vea más parecido al al resultado final que nosotros este hemos estado buscando el alto va a ser de 500 píxeles no pero recuerda que sobre todo el el curso está diseñado para que tú terminando está este este terminado de ver el curso tengas la facilidad de crear tus propios juegos ok entonces vamos a ver ahorita que ya creamos esto vamos a actualizar recuerda que siempre puedes ver tus errores tus errores presionando f12 por ejemplo aquí yo tengo uno que dice que no ha podido cargar el recurso min punto y es y obviamente no lo puede cargar porque coloque mal la dirección es y es porque todos nuestros scripts están dentro de la carpeta y es y el nombre me inges ahora sí ya lo cargó y nos vamos a ir aquí a la parte de elements de la consola de chrome si yo abro aquí el dip id game te darás cuenta que ya tiene este información acerca de kinetic bien y esto es porque bueno ya hemos creado nuestro ya hemos ejecutado el este bueno entonces ya que dejamos preparada esta parte vamos a pasar al siguiente vídeo